Como llegamos aquí No sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid Acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer Le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez No sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto Andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede pedir y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Rapala, baby, estoy vaciando Hailey Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presa y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí y los revivo Dicen que debo favores, cabrón sí, me imagino Si es que, man, yo te vi Afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi VIP, eres un pussy Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Y se apaga las luces, dejamos cura Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Rapala, baby, estoy vaciando Hailey Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presa y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre De hecho, ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar Aunque toda la mujer que me quieran oficiar Aunque toda mi hija se quiere ser oficial No significa que yo voy a cambiar, no No significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial, que no sepa confiarme Es nada personal, es que si cambian de color No me quiero asociar Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar Yo estoy diciendo, estás bad, no eres tan especial Dicen que hablaste de mí, pero ando sin señal Y mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Y pa' las baby, estoy vaciando Hailey Pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la pressure y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Be so proud Be so proud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.